Yo trabajé 44 años aquí, éramos el doctor Boy y yo, única enfermera y estaba disponible a los habitantes de acá porque es la única enfermera durante 44 años, las 24 horas del día y sin salir de vacaciones nunca. Y yo ponía el auto para ir a buscar las vacunas, medicamentos, leche, a Galvez, al hospital de Galvez porque nos proveían de allá. Una profesión muy digna que seguramente el pueblo ha crecido y ustedes han visto pasar generaciones en este zanco. Y yo cada chico que nacía decía, es un hijo más tengo, porque toda la cantidad, al término de 44 años, todos los chicos que nacían venían acá, el único zanco que había. ¿Qué sienten ustedes como profesionales de que se haya impuesto este nombre, el nombre del doctor Boy? Sí, está bien, está bien. Y yo porque yo también, yo también estaba de mi corazón aquí trabajando porque de tarde y de noche no me correspondía, pero yo a la gente humilde siempre lo atendí de acuerdo a sus necesidades. Me daba mucha lástima los que no podían abonar, siempre los atendí. Bueno, ha crecido mucho Hesler y esta obra era muy necesaria, ¿no?, para la localidad. Sí, 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 hacía falta el odontólogo, que no teníamos, sí, sí. Y yo, me dolió irme porque yo amé mucho mi trabajo, vivía para mi trabajo yo. Hoy tuvieron un reconocimiento a usted, bueno, y otra de las enfermeras del zanco. Sí, o sea, yo y la otra de la mucama, sí, eso, sí. Seguro muy orgullosa de haber trabajado acá. Sí, muy orgullosa de haber estado 44 años sin salir de vacaciones, como poca gente aguanta tantos años en un mismo lugar de trabajo, en un solo lugar.